hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues como veis no soy luis sino que soy jose del canal joset221 y hoy estoy aquí en el canal de mi gran amigo luis de android devolution para hacer una colaboración pues entre sí para que los más despistados que no sean que no sepan lo que es una colaboración una colaboración consiste en que él está subiendo un vídeo a mi canal y yo a un vídeo en su canal podemos pues acordar un tema o cada uno puede hacer un vídeo diferente tema entre sí así que bueno pues sin más dilación vamos a empezar con el vídeo bueno pues ya estamos aquí hemos acordado luis y yo un tema para subir y vamos a subir unos módulos es decir que está subiendo en mi canal un módulo y yo a su canal ahora mismo como estáis viendo voy a subir otro módulo así que bueno pues vamos a empezar con el vídeo bueno pues el módulo es muy fácil vale ya sabéis que necesitáis ser usuario root y tener el instalador exposer en vuestro móvil si no sabéis cómo ser usuario root o no sabéis cómo instalar el instalador exposer en abajo en la descripción tenéis un link a estos a esos dos vídeos en mi canal donde explico pues lo mejor que puedo como ser usuario root sin pc y cómo instalar y para qué sirve el instalador el instalador exposer pero así que bueno pues sin más dilación vamos a empezar ya con el módulo vamos a irnos al instalador exposer como ya estaba diciendo vamos a ir por aquí y aquí está el exposer instalar vale vamos a entrar en la aplicación y vamos a irnos a módulos aquí vemos el módulo que se llama aquí x todos vale para modificar las notificaciones todos que no sé si sabéis lo que es pero ahora vamos a ver lo que es y como descarga y pues aquí en descarga ponéis x todos vale vamos a poner aquí perdón vamos a poner aquí en la barra de buscar x 2 vale aquí ya tengo instalada pero se llama tal casi así que bueno pues lo buscáis y la descargáis de una forma muy fácil una vez descargada tenéis que activar el módulo y reiniciar vuestro móvil para que se active el módulo así que bueno vamos a irnos hacia atrás y vamos a irnos a perdón bueno ya el módulo como ya habéis visto está aquí tenéis que marcar esta casilla para que esté activado el módulo y pues funcione básicamente y vamos a seguirnos a lo que viene a ser el box de aplicaciones donde tendréis ahora ya si unos ajustes de la aplicación vale entramos dentro de la aplicación y vamos a ver pues por ejemplo diferentes opciones de notificaciones toux que vamos a ver que es para los que no sepan aquí vamos a poner probar notificación y es esta notificación que aparece pues en pantalla en diferentes versiones de android que se han ido pues cambiando básicamente y bueno pues vamos a ver los ajustes y demás son poquitos pero la verdad que es muy personalizable y la verdad que me ha encantado este módulo entonces pues lo he traído aquí para que vosotros lo lo descarguéis y os sirva y espero que os guste así que podemos saber por aquí lo que viene a ser el icono que pues de dicha aplicación por ejemplo si me llega un pues no sé diferente aplicación por ejemplo vamos a poner va por ejemplo aquí pues aparece en el visto en la aplicación de ajustes vemos que aparece el icono de la de dicha aplicación que ha llegado la notificación pues para que sepamos pues de qué aplicación viene la notificación vale así que bueno vamos a poner por aquí también se activan podemos cambiar el icono del tamaño de icono vale vamos a cancelar porque a mí pues personalmente no me gusta ya vosotros como digo es 100% personalizable así que lo podéis poner cada uno a vuestro gusto y no hay ningún problema vamos a ver por ejemplo el nombre de la notificación vamos a poner por la notificación y como veis abajo pone x2 eso ya pues también lo podéis poner a vuestro gusto vale vamos a poner por ejemplo por aquí seleccionar el estilo que es pues yo creo lo más importante de esta aplicación y lo que más vais a usar o por lo cual la vais a descargar vale es para cambiar lo que viene a ser el estilo de diferentes versiones de android que se ha ido cambiando pues como he dicho antes pues según la versión de android vale por defecto por ejemplo me viene pues uno de dingle break la versión que tengo yo en este móvil vamos a poner por aquí este estilo aquí pero aquí por ejemplo kitkat que es pues lo que más me gusta a mí y la verdad que le dan un estilo pues lo dicho a kitkat y bueno pues la verdad que no a ver cambia la relación esto pues no sé vale más grande más pequeña la notificación bueno pues ya vosotros como digo lo veis cada uno a vuestro gusto y lo personalizáis a vuestro gusto así que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así pues no olvides darle like compartirlo con todas vuestras redes sociales al igual que con vuestros amigos que le interese en este mundo de android y lo más importante no te olvides pasar por mi canal donde vas a encontrar muchos más vídeos de android que que puedo pues que hago lo que puedo y hago pues por vosotros por todos los suscriptores y demás pues que os guste todo mi vídeo así que bueno pues espero que os haya gustado como digo hasta el próximo vídeo adiós